Voy a intentar salvar lo posible de los muebles que queden. Al habla su comandante. Bajo los medios que tenga, que creo que serán mínimos, intentaré hacer lo máximo posible, que creo que va a ser poco. Ah, bueno, tengo cosas, tengo cosas, tengo cosas. ¿Pero cosas nazis? Cosas nazis. Ahí que va tú. Con los lagazos de los huevos. Miento, ¿vale? Ok. No, tío. Avanzar lo máximo posible. En la marca que he puesto yo hay tres. Vale, los veo ahí. Voy a hacer un aster. Uh, me disparan. Sí, están. Vale, pues está la cosa jodidita. A ver, nos han matado. Vale. Venga, hombre, que ya me ha avanzado un poquito. Vamos pa'lante. Tenéis un Garrison. Tenéis un Garrison en la parte trasera. Utilizadlo. Hay gente en mi cuerpo, chicos, ¿eh? Vale, meto un refuerzo, aunque tampoco haría falta, pero bueno, ya lo meto. Y ya está. Avisad a todas vuestras tropas que entren lo más cerca del círculo posible, por favor. Uh, uh. Vale. ¿Cuál líder que no hablan? Hola. Ya no tenemos a un Garrison. Hay un reconocimiento en camino. No da enemigo, desmantelado, eh. Lo mismo me cargo a uno ahora. Venga hacia adelante. Ah, al final me lo he cargado. Vamos hacia adelante, chicos. Vamos, vamos, vamos. Hacia adelante. No quedéis aquí. Que salgas de la mata. Joder. Que no se puede salir acá, viejo. ¿Qué pasa con esta partida? Acabo de atrás. Estamos todos atrás. Ya. Free weekend. Que no avancen por el sur. Por el norte del punto. No, tío. Tú eres del Muñecas, ¿no? Tú eres del Muñecas, me han dicho. Uh-huh. Estaba un chino curándose. Y me parece que no ha quedado ni papilla de chino. Está el Garrison rojo. Mientras que F, K, los de la cola de acceso de San Marín se quedan en campo. Establecemos el punto. No avanzamos a ningún lado ni a atacar todavía. Establecemos el punto y cuando estemos tranquilos y establecidos, atacaremos. Este, mira, ¿qué hace este aquí, tío? ¿Qué hace este squad líder aquí? Dime, dime. Voy a intentar poner un Garrison. Y ese es a los tuyos. Pero voy a avisar yo. Coño, que avisete a tu support y pongáis algún nodo, por favor. Salimos para hacerlo. En el medio y tenemos que subir. Vale, ¿cuál es ese que tiene...? A ver, un segundo. Hostias. Vale, vamos a ver el medio, ¿vale? ¿Dónde está el bunker ese pequeño? Hostia tú, que había uno en el HQ. Pensaba que éramos americanos. A ver, quien haya puesto los nodos en el HQ, darle un pescuezo. Segundo, tenemos un tío desmantenándolo. Yo me he acercado pensando que éramos americanos. ¿Has escuchado lo que ha dicho Ascho? No se pueden poner los nodos, no se ponen en el HQ. Vale, vale, vale. Más adelante. Mira, un pollo muerto. ¿Cómo podemos estar perdiendo, tío? Es que no lo entiendo. La verdad te lo digo, ¿eh? Ascho subí de 5, por favor. No pongáis ahí, no pongáis aquí. Aquí no pongáis nodos. No nodos here. Oficial, oficial. Salir por medio, salir en el HQ del medio. E ir a tomar el punto de 5. Venís con nosotros y luego ya caemos. Es lo mejor que podemos... Esto es un Fomare, como una casa. Yo puedo lograr coger el primer punto, pero... Poco más, vienen por aquí, ¿eh? Vienen por ahí. Marca de infantería en el sur. La he puesto yo mismo, infantería. Marca de infantería. Marca de infantería. No, dado que nadie ataca ese núcleo. Ok, gracias. Ahora te avisamos. No lo escucho bien, tío. Sí, sí, sí. Ahí sale el ataque que está... Que está... Que está por ahí. Que tengo a mi espaldas. A ver. Voy a marcar ahora. Va al primer nodo. Y el cuadro va a encontrar un pierdo que ha lechado con la palma. Bueno, a ver si les hace algo. Me voy a salir de oficial, ¿eh? O sea, me voy a ir de comandante. Nadie está hablando, nadie está respondiendo. Bueno, está montado, ¿vale? Los nodos los hemos montado. No, mierda, mierda, mierda. Quiero quitar el OPI. Vale, OPI fuera. OPI fuera. No, 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 no. ¿Tengo que quitarlo? No, no lo he quitado, tío. Mando un Straffel. No os mováis. Bueno, hemos perdido. No lo merecemos. Bueno, mi... Intento hacer lo máximo posible. He logrado que cogiéramos un punto y casi cogemos el segundo. Pero bueno, que le dé por culo. Yo me hago una escuadra ahora y no le debo nada a nadie. Sí, sí, yo voy contigo, vamos. Y fin de esto. No le voy a dar medallas a nadie. Nadie se las merece. Yo te doy la mía. Hemos hecho nodos. Bueno, ¿y qué? Eso es hacer puesto trabajo. Puesto trabajo, pero mandado por ti es más trabajo aún, tío. No, no, eso tendría que salir de vosotros. Y por lo tanto gratificante. Exactamente. Se llama la satisfacción del deber cumplido. Vamos a poner las... Tres dor y Connor. ¡Gracias!